Se registró una fuerte movilización en Avenida del Río de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecacla, perteneciente al municipio de Cuauclán, Cingo, en los límites de Puebla y Tlaxcala, ante el hallazgo de un bebé sin vida, de entre uno y dos meses de edad. Vecinos de la zona fueron quienes lo encontraron a un costado del río Atoyac y de inmediato alertaron a las autoridades. Un niño entró y me dijo, abuelita dice, hay un niño, dicen que tirado, y ya salí corriendo y ya me dice mi hermana, porque vive mi hermana, y ellos dicen que lo vieron ella y su nuera y ya dieron parte. No tienen conciencia de lo que hicieron, para un niñito. Sabía que tenía como un mes de nacidito, porque ya está todo. Y hasta le había comido un piecito, el perro y una manita. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal de Cuauclán, Cingo, personal del Ejército y la Guardia Nacional, en espera de las autoridades ministeriales encargadas de realizar el levantamiento del cadáver, mismo que presuntamente estaba ya siendo devorado por la fauna. Vi las policías que estaban formados, pero no vi, o sea, nomás me dio, me informaron que había un bebé, pero no lo he visto yo. No lo he visto que, me dijeron que estaba un bebé, que ya se lo habían comido los perros. Muy mal, no, como madres no debemos de hacer eso. Hay que cuidarse para no tener hijos si sabemos que no los podemos cuidar, ¿no? Porque pues ahora sí, nomás los traemos a sufrir y a, pues a atormentarlos, ¿no? Colonos lamentaron y condenaron los hechos, por lo cual solicitaron a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables si estos sean castigados. Hasta el momento el bebé se encuentra en calidad de desconocido. Es una gran impotencia, más que nada porque es un angelito y yo creo que no se pudo defender, ¿no? Pero hoy en la actualidad estamos viviendo ya con mucha inseguridad, tanto para grandes como para pequeños, como yo creo que para todo mundo. Y es muy lamentable lo que está sucediendo. El ser humano ya es muy frío y ya es muy déblo, porque pues no, simplemente ya no se tientan el corazón para hacer tanta atrocidad. Más tarde elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla arribaron al sitio encargados de las diligencias que permitan aperturar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la causa de muerte del menor, con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla. Notí 13. ¡Gracias! ¡Gracias!